El Agapornis pertenece a la familia de los Ictaculidae, los Agapornis son unas aves originarias de África. Vulgarmente, algunos llaman a los Agapornis las aves inseparables. Dado que el macho y la hembra de Agapornis son inseparables, pasan mucho tiempo juntos, se arreglan las plumas el uno al otro o se acurrucan juntos, Agapornis es un nombre que le viene muy bien. Su forma es bastante peculiar y graciosa. Se trata de loritos pequeños, con un total de 9 especies, pero no te preocupes, no te voy a hablar de todos los tipos de Agapornis, sería un follón y la mayoría son difíciles de encontrar, o de cuidar. Su tamaño está comprendido entre los 13 y 16 centímetros, según qué especie. Sus plumajes son muy coloridos y destacan por su cola corta. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. Los Agapornis suelen ser animales bastante confiables con el ser humano, aunque mucho más con lo de su propia especie y otras aves. Por norma general no suele ser un animal violento ni que suela atacar, salvo que se asienta muy amenazado. Existen una serie de pistas que ayudan a conocer cuál es el estado de ánimo del ave. Alegre, en el caso de que el Agaporni esté contento, estará activo, curioseará todo a su alrededor y se peinará el plumaje, además de emitir sonidos. No parará quieto un solo momento, lo que demostrará su buen humor. Tranquilo, en este caso el ave estirará las patas y posará con las plumas ahuecadas. También es común que muestren un estado tranquilo cuando su cabeza está hacia atrás mientras están en su percha. Triste, lo normal es que el Agapornis esté en movimiento. No obstante, si el ave no se mueve o no parece tan sociable como otras veces, será porque está triste, igual porque quiere salir de su jaula o se siente solo en esta. Sociable, el Agapornis es un animal muy sociable. Con otras aves se puede comprobar cuando se dan de comer unos a otros, se colocan los dos juntos en el palo o no paran de emitirse sonidos unos a otros. Agresivo, no es bastante común ver a un Agapornis agresivo, pero si lo está, comenzará a agitar las alas emitiendo ruidos constantes y amenazantes, se lanzarán a atacar con picotas o a arañar con las patas. Un ejemplo de que puedan estar así es porque crean que sus crías están en peligro. Los Agapornis tienen una reproducción ovípara y suelen poner entre 3 y 6 huevos, que ponen en días consecutivos. Los Agapornis anidan en las ramas de los árboles y una vez empiezan la construcción del nido empieza el apareamiento. Si queremos que nuestros Agapornis críen lo primero que hay que saber es que deben ser de la misma especie. Muchas veces se juntan parejas que ponen huevos pero no hay pollito dentro o puede ocurrir que sus descendientes sean estériles. Es por eso que nunca se deben reproducir Agapornis de diferentes razas. A veces también ocurre que se emparejan dos hembras y una de ellas tiene el comportamiento de un macho. Si tu pareja de Agapornis está poniendo 10 o 12 huevos puede que sea porque son dos hembras y las dos están poniendo huevos. La pareja deberá estar sola en una jaula para evitar peleas territoriales o por el nido, que pueden ser mortales. La mejor época para criar Agapornis es de octubre a mayo, pues en épocas de calor sufren mucho. Pondrán el primer huevo a los 10 días aproximadamente y empezarán a eclosionar a los 23 a 24 días. A partir de los 40 a 45 días los polluelos empezarán a salir del nido. Recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.